Música Trenes por siempre, en la noche de los museos en Buenos Aires, Argentina BRF, una empresa del Grupo Rogio El 2 de noviembre último se realizó en la ciudad de Buenos Aires la decimosexta edición de la noche de los museos entre las 20 del sábado y las 3 del domingo Trenes por siempre acompañó a las instituciones dedicadas al riel comenzando en el andén 14 de la estación Plaza Constitución de la línea Roca donde el Ferroclub Argentino presentó uno de sus trenes con la locomotora General Electric U13C número 6016 restaurada ocasión en que el público visitó el interior de la formación con los distintos elementos expuestos El Museo Nacional Ferroviario Raúl Escalabrín y Ortiz mostró sus piezas y elementos históricos ofreciendo visitas a coches ferroviarios un tendido de ferromodelismo en escalas con trenes operando y un show musical en su amplia playa de estacionamiento registrando un gran número de visitantes que alcanzó cerca de las 5.000 personas Entre tanto, la Asociación Amigos del Trambía desplegó su colección de tranvías así como también realizó los tradicionales paseos gratuitos en el circuito del tramway histórico de Buenos Aires comprendido por las calles Emilio Mitre, Rivadavia, Hortiguera y Directorio por las cuales circularon en esta ocasión los coches 258 de la compañía La Croce el 652 de la empresa Anglo-Argentina y el 3361 construido por fabricaciones militares subterráneos de Buenos Aires hizo los propios exponiendo el coche La Brouillois número 125 puesto en valor para que los visitantes puedan apreciar todos sus detalles En el marco de la noche de los museos la empresa Subterráneos de Buenos Aires invitó a Trenes por Siempre a realizar el primero de los 3 viajes entre las estaciones Perú y Acoite de la Línea A con un tren de 3 coches La Brouillois carrozados en madera integrado por las 3 unidades restauradas 124, 16 y 5 Se trató de una actividad organizada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Subte Porteño en la cual los vecinos podían anotarse ingresando a un sorteo y tener la oportunidad de revivir un paseo en estos emblemáticos coches que desempeñaron casi 100 años de servicio ininterrumpidos Se cumplieron 25 años desde que en 1994 en la ciudad de Ushuaia ubicada en la provincia argentina de Tierra del Fuego la empresa Tranex Turismo decidió revivir una antigua leyenda creando el famoso ferrocarril austral fueguino también conocido como Tren del Fin del Mundo marchando sobre una trocha de 50 centímetros y recorriendo hermosos paisajes fueguinos a bordo de un pintoresco tren impulsado por locomotoras de vapor en un trayecto de 8 kilómetros del ramal original de 25 kilómetros conocido como el Tren de los Presos construido en 1909 para transportar materiales, alimentos y leña tarea que era realizada por los presos de la vieja cárcel fueguina que funcionó hasta 1952 fecha en que fue cerrado el penal El Ministerio de Transporte de la Nación transfirió el Museo Nacional Ferroviario Raúl Escalabrini Ortiz y el inmueble donde funciona dependiente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias a desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima organismo actuante en la órbita del Ministerio de Transporte dicha medida generó un comunicado titulado Defendamos el Patrimonio y la Historia Ferroviaria presentado conjuntamente por los cuatro gremios del Riel Unión Ferroviaria la Fraternidad la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos en oposición con lo actuado por el Ministerio expresando entre otros puntos que los sindicatos ferroviarios además de la obvia función de defender los derechos de los trabajadores tienen como misión fundamental defender y propender al desarrollo del sistema ferroviario y a preservar su patrimonio histórico y legado cultural La Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles realizó una charla informativa denominada Viaductos Ferroviarios de las Líneas Mitre y San Martín a cargo del ingeniero Martín Polimeni durante su exposición el profesional se refirió a las consideraciones sobre el diseño estructural de viaductos ferroviarios el sistema de construcción de pilas de apoyo y tablero el sistema de montaje y los criterios para la elección del sistema óptimo y la comparativa entre sistemas de postesado interno, externo y mixto Polimeni explicó a Trenes por Siempre el motivo de este seminario es mostrar los distintos sistemas de construcción y de ingeniería de montaje de viaductos en general y ferroviarios en particular con las distintas maquinarias así como también específicamente explicar cómo se construyeron los viaductos de las Líneas Mitre y San Martín excluyendo el de la Línea Belgrano Sur ya que no participé en la primera etapa de esa obra ahora podés ver y descargar la revista redes de integración digital ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.com.ar no te la pierdas redes de integración una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles La alianza entre Talgo Globalia y la francesa SNCEF Trenes Franceses solicitaron entrar en la red de alta velocidad para prestar servicios de pasajeros y competir con la estatal Red Nacional de Ferrocarriles Españoles Renfe ya que en diciembre de 2020 se liberará el mercado posteriormente entró en la puja la empresa Trenitalia el operador público italiano aliado con ILSA Intermodalidad de Levante Sociedad Anónima en virtud del modelo diseñado las empresas pueden pujar por alguno de los tres paquetes de servicios en corredores de alta velocidad tales como las líneas a Barcelona las de Levante y la que une Madrid con Sevilla y Málaga Los daños producidos durante las protestas a la red de Metro de Santiago de Chile ascienden a 376 millones de dólares con daños de distinta consideración a 118 estaciones de la 136 con que cuenta la red también hubo destrozos encableados de media y alta tensión en los sistemas de señalamiento motivo por el cual las líneas 4 y 5 permanecen fuera de servicio en varios de sus tramos en tanto que la 4A está cerrada en su totalidad hasta la próxima y no te olvides poné me gusta y suscríbete y suscríbete